La ONU destaca el trabajo del país en 306 ciudades. Ciudad de México, Notimex, la directora ejecutiva de ONU Habitat, Maimuna Mozarif, felicitó al Gobierno de México por su colaboración en el Índice de Ciudades Prósperas, pues es el país en el que más ciudades han participado en todo el mundo con 305. Durante el Foro Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, la diplomática agradeció el apoyo del Infonavit y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por el apoyo para aplicarse en esas localidades. Esto hace que México sea el país donde un mayor número de ciudades ha participado en todo el mundo, por lo tanto me permito felicitar al Gobierno mexicano, dijo en el acto realizado en el Centro City Banamex. Enco que el Índice de Ciudades Prósperas es una iniciativa global, y una métrica que utiliza información confiable para darles a las ciudades la posibilidad de tener una visión multidimensional de su situación actual en México. Subrayó que el compromiso de México con la Agenda 2030 tiene que ser sustentable y cumplir con sus objetivos, y dijo que el país es clave en la implementación y fortalecimiento de esta. Realmente alabo el trabajo que ha realizado el Infonavit, y también el Gobierno mexicano para garantizar la continuidad de este Índice de Ciudades Prósperas en México, para que se convierta en una herramienta útil, y que al mismo tiempo nos permita utilizarlo como organismo rector hasta 2030, puntualizó la Ejecutiva. En su oportunidad, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseveró que ante tendencias aislacionistas y proteccionistas México ha confirmado su vocación por el multilateralismo, es decir por las instituciones globales, y regionales donde todas las naciones nos sentamos a la mesa para enfrentar junto los problemas. El funcionario federal subrayó también que ante los retos que afronta hoy la humanidad ninguna nación, por más fuerte que sea, por más rica y poderosa, puede enfrentar los problemas por sí misma, por lo que es falsa la dicotomía entre soberanía y multilateralidad. Sostuvo que en México se ejerce la soberanía a través de nuestra participación activa de los organismos multilaterales, por eso respaldamos al Sistema de Naciones Unidas, y en particular trabajamos con entusiasmo y con ONU Habitat. Agregó que uno de los grandes logros del Sistema de Naciones Unidas en los últimos años ha sido el acuerdo, y la puesta en marcha de la implementación de la Agenda 2030. De los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el número 11 que tiene que ver con cómo hacer de las ciudades y los asentamientos espacios seguros, incluyentes, sostenibles y resistentes. ¡Suscríbete al canal!